Dolce y Gabbana cierra durante tres días sus tiendas en Milán. Es la forma de mostrar su indignación por los comentarios de una autoridad local que sugería que la firma no pagaba impuestos. Uno de sus directivos ha sido condenado por no declarar ganancias de al menos mil millones de euros, aunque el proceso está pendiente de apelación.